Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi baño nuevamente. Como ven por el título del video, me voy a cortar mi cabello. Más o menos aquí, cortito. Y les voy a enseñar cómo lo hago. Así que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Ok, me cambié mi blusa por una más menos bonita, supongo, este. Voy a partir el cabello por la mitad. Lo que vamos a hacer es hacer una coleta. Así que vas a peinar para atrás. Yo, a mí me gusta lacerme el cabello cuando me lo corto porque así puedo ver lo largo que me va a quedar. Porque si lo tengo chino y me lo mojo, eso va a hacer que el cabello como que se estire. Y me va a quedar más cortito de lo que yo quise. So, vas a peinar muy bien. Amarrarlo con una liguita. No puedo creer que estoy haciendo esto. No se crean, ya me lo había cortado chiquito antes. So, siento que así está bien. Igual voy a revisar para que no me quede súper mega chueco. Parece que ahí está bien. Ya lo que voy a decidir es qué tan largo lo quiero. Pero si ven como que hay como unas capas, este, creo que lo voy a cortar hasta ahí. No es porque lo tengo súper mega disparejo. Este, así que de esta forma le vamos a hacer. Vas a poner tu liguita aquí y ya se lo vas a ir recorriendo para que sea más fácil. De hecho, voy a poner dos liguitas para que no se resbale al momento de cortar. Este, lo voy a jagar más para abajo. Ok, estoy contenta con eso. Vas a agarrar tu bote de basura porque ahí vas a echar los pelos. Siempre hago esto. Y ahora lo que vamos a hacer, tan, 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 es cortar. Adiós cabello muchas. De hecho, este es un peinado súper bonito. Si ponen otra liguita ahí, a ver, Billy, no. Pero bueno, este, vamos a cortar todo este pedazo de aquí. Y voy a cortarlo por la parte de arriba. Y me va a quedar chueco este normal. A veces le pido a mi esposo de que me ayude a emparejarlo. Tengo mucho cabello, chicos, así que... Ups. Así que esto va a tardar un momento. Ok. Uf, listo. Uf, me meto todo mi cabello. Mi esposo no quiso que me lo cortara. La verdad que es mucho más fácil manejarlo. Y pues, él tiene el cabello cortito. Yo creo que él piensa como que, ah, no es mucho el rollo. Soy, yes, it is. Oh, my goodness. Si pudiera donar. ¿Ustedes creen que pueda donar este pedacito? No es mucho, la verdad. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahorita les voy a enseñar algo, así que quédense al final del video para que vean lo que pueden hacer con este pedazo de cabello. Y listo. Así que de cortito, vean qué bonito. La colilla ahí. La colilla. La colita. Ok. Siento que me quedó súper. Se siente tan raro. Oh, my God. Ok. Hay que ver qué tal. Ok. Ahora lo vas a pasar para enfrente. Lo puedo hacer más cortito, pero siento que este largo me gusta. Siento que me favorece, más o menos. Tenía capas anteriormente, así que está medio rarito. Está rarito mi cabello. Pero ¿saben qué? A veces me gusta experimentar, aunque me quede chueco, la verdad que no me importa. Oh, my God. Se siente tan, pero tan saludable, chicos. Ahora, lo que me gusta hacer ahora es ver qué tan parejo o chueco me quedó. Me gusta verlo en el espejo. Y más o menos quedó así. Y eso es exactamente lo que quería. Pero ya mañana le voy a... Si me queda muy chueco por atrás, de plano, si está muy chueco, le voy a decir a mi esposo que me empareje. Nomás como que dos, tres pelititos. No le voy a pedir que me corte mucho cabello. Lo que hago es dividirlo en dos partes, de esta manera. Peinarlo. Voy a fijarme en mi espejo cómo se ve. La verdad que siento que quedó muy bien y que no necesito emparejar nada. Vean, nada más. Ustedes son testigos de que esto casi nunca pasa. Pero bueno, si sienten de que quedó poquito disparejo, pues ya pueden, si quieren, recortarlo. Para dejar estos esquinitos de aquí, que no es mucho. So, necesitan con sus dedos hacer esto y levantar. Porque si cortan así, va a estar como que más difícil ver qué estás haciendo. Así que agarra tus dedos y corta, que estén parejitos. Bueno, así sale un poquito chueco. Y vas a hacer esto así, así, así hasta llegar acá. Igual les recomiendo que tengan el cabello lacio para este paso. O para todos los pasos es mucho más fácil de esa manera. Normalmente de este lado es como que más difícil para mí. Pero a ver qué podemos hacer. Les juro que quedó súper bien, chicos. ¿Qué onda? Voy a ver cómo se ve por atrás este. Sí quedó poquititito disparejo. Voy a pedir a mi esposo que me pareje esto. Si quieren un bob largo, va a quedar esta figura como en U, como pueden ver aquí. Si lo hacen muy cuidadosamente y muy derechito y despacito, no lo hagan súper apresurado, les va a quedar perfecto. Y el hecho de que tengan el cabello hacia atrás va a hacer que esto se haga poquito más largo que esta parte de acá. Va a quedar así si lo cortan exactamente de esta manera. O lo que pueden hacer, si lo quieren de plano recto, pues sí necesitan ayuda a que alguien se los corte parejito. Pero bueno, chicos, creo que eso es todo por el video. Estoy muy contenta. Ah, espérense. Les quería que se quedan al final de este video para ver lo que hice con este cabellito. Pueden, si son talentosas y saben cómo hacerlo, pueden hacer un tupé. Ahora, yo compré este tupé hace como seis años. A mí me encanta tener flequillo. Me encanta. Y si fuera por mí, ahorita mismo me lo corto y ¡pum! Y ya me lo pongo cada vez que quiera un look diferente. La verdad que se ve súper padre. Lo usé en uno de mis videos. Así que si van y ven atrás, como yo creo que unos tres años atrás, se van a dar cuenta de que tenía un flequillo. Y era este. Así es como se ve de atrás. No es de que me corté el flequillo. Porque alguien comentó, ¡qué bonita te ves con flequillo! Y así de, ¡oh, los engañé! No, no se crean. Antes creo que tenía el cabello más claro y por eso se ve de diferente color. Pero a veces no se da cuenta. Trata de escoger un tono de tu color muy parecido. Lo malo de esto es de que no vienen pintados ni nada. De hecho, vienen en cabello natural. También los venden en cabello sintético o natural. Pero yo decidí irme por uno natural. Y como normalmente nunca me pinto el cabello, es muy fácil usar esto en cinco, diez, veinte años si mantengo este cabello. A menos de que me salgan canas. Pero la forma en cómo lo pones es de que vas a abrir estos tres clips. Ahora, no sé de muchos flequillos, pero este es el que tengo. Y los que he visto normalmente tienen estos tres clips. Así que te pones uno por la parte de arriba. Trata de buscar uno de tu tono, como les dije. Ya le das clip. Click. Le das clip. Y pues, ya después te lo medio acomodas. Con la plancha trata de alasear esos pedacitos raros. Tengo una plancha más chiquita y usaría esa, pero pues me da flojera sacarla. Este flequillo me lo dieron súper largo por aquí para que yo decida cómo lo quiero cortar. Y lo corté como que así. Pero ya como que me está enfadando porque siempre me... Vean. No me gusta. Lo que voy a hacer es cortarlo. Así que lo voy a cortar nomás parejito. No se preocupen. Voy a ir por pasos. Ahorita se ve así como que... Porque lo tenía guardado y... Pues se apachura, se aplasta. Y necesitas alasearlo como así para que quede bonito. Lo malo de estos flequillos es de que arriba, en la parte de arriba, aunque tenga el doblez, se nota de que tienes como que algo puesto. Pero lo que yo hago... De hecho, va más para arriba. Va a subir más. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Peinarlo así. Que se vea bonito. Y sí me cortaría el fleco, pero siento que es más trabajo mantenerlo. Y por eso me encanta esta opción. Para esconder esa cosa fea, usen una banana o como se llaman estas cosas. Y ya te cubres ese pedacito feo de ahí. Pero bueno, ahí no lo hice súper bien. Pero pues ustedes ya como que tienen idea de cómo hacerle. ¡Tarán! Y vean, ya se escondió la parte fea. Así aden... Creo que no sé hacer esto tan bien. Imagínense que tuviera un fleco de verdad y hacer esto todos los días. De por si no me queda bien. Ahora... Ay no. Siento que me enfadaría en una semana. Ya no quisiera fleco. Pero ya... Como les digo, yo compré el mío en Mercado Libre hace como 6 años. Tengo tiempo con este fleco. Este... Bueno, ahí... Ahí se lo acomodan ustedes bien. Se toman el tiempo. Y yo lo estoy diciendo así rápido. Nomás para que no se haga tan largo este video. Pero ya... Este... Así es como queda. No. La verdad que no me gustó como quedó ahorita, pero... Pues... Pues sí. Ah, y pues con el cabello que corté, este... Hay videos de cómo hacer flequillos. Este... Solamente conserven su cabello si quieren hacerlo. No sé. Este... Y se pueden hacer un flequito. Vean, está casi igual. De hecho, está un poquito más largo que el flequillo. Así que, pues... Adelante. Yo... No sé qué hacer con esto. No sé si se lo pueda donar. No sé si vendérselo a alguien. Sería raro. O tirarlo a la basura. Pero bueno, ahí decidiré. Comenten abajo qué debería de hacer con este pedacito chiquito. La verdad que no tengo idea. Y listo, chicos. Así es como quedó mi cabellito corto. Este... Creo que es lo más cortito que lo he tenido, creo. Pero siento que me favorece. Este... Y siento que esto le favorece a muchas chavas. Porque adelgaza la cara. No se te olvide de darle like si te gustó este video. Y suscríbanse para que no se pierdan estos otros videitos de aquí. Este... Pueden ver cualquiera de estos. Solamente tienen que darle click. Este... Y bueno, si quieren sugerencias de videos, solamente comenten en la parte de abajo. Saludos. Ustedes saben que a mí me encanta mandar saludos. Así que si quieres un saludo, comenten en la parte de abajo. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Mua!